1, 2, 3, 4 El día de Pentecostés en un aposento alto El día de Pentecostés en un aposento alto Se reunieron los discípulos pidiendo a Espíritu Santo Se reunieron los discípulos pidiendo a Espíritu Santo Y la Madre de Jesús que estaba entre los santos Y la Madre de Jesús que estaba entre los santos Todos allí recibieron poder y Espíritu Santo Todos allí recibieron poder y Espíritu Santo Y por eso, y si le alabas, y si le alabas Y si le alabas, y si le alabas Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas Y si le alabas, Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta Marta, quita la piedra, verás la resurrección Marta, quita la piedra, verás la resurrección Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Y por eso, y si le alabas, y si le alabas Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas Y si le alabas Y si le cantas Y si le cantas Y si le cantas Y si le cantas